Tú te haces gloria y onda Levantemos nuestras manos Y exaltemos hoy su nombre Tú te haces gloria y onda Levantemos nuestras manos Y exaltemos su santo nombre Porque grande en ti es Hacerlo de maravillas No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor Levantemos nuestras manos Y exaltemos su santo nombre Tú te haces gloria y onda Levantemos nuestras manos Y exaltemos su santo nombre Porque grande en ti es Hacerlo de maravillas No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor Hacerlo de maravillas No hay otro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!